Hola guapas, bienvenidas un día más al canal Hoy os quiero presentar un producto que es especialmente para los granitos Bueno, para esos granitos que nos salen de vez en cuando y que son un poquito odiosos Bueno, pues hay remedio, ¿vale? Se llama Filmo Gel Spots Su precio son 13,50€ Se vende en farmacias y para farmacias Y bueno, el producto es tal que este Es como un stick Que tiene 2ml ¿Vale? Deciros que la caja, aunque viene así Este trocito de aquí se puede recortar para meterlo en el bolso O guardarlo directamente solo en esta cajita A mí, la verdad, yo suelo tirar las cajas Casi siempre Y me gusta pues meterlo así en un botecito Así en el baño Tengo un botecito con diferentes cosas de urgencias Como digo yo Esto, cosas para calenturas Un corrector, un lápiz de ojos O una sombra en crema Más que nada, pues eso, cuando vas con prinsa Coge un jean y no andas buscándolo ¿Vale? Bueno, comentaros que este producto Sus características Es un producto para granos Un gel completamente transparente Y bueno, os lo leo directamente Porque no me lo sé de memoria ¿Vale? Que purifica Pone que acelera la desaparición de los granitos Sin irritar la piel Que limita el riesgo de marcas y rojeces Y que permite el maquillaje Además pone que es a partir de los 3 años Que lo pueden usar los niños a partir de los 3 años Bueno, yo no sé si tuvieron hijos Y se lo pondría o no A lo mejor con 15, 16 Cuando ya le viene el acné juvenil y demás Sí, pero más pequeño A mí me daría Algunas cosillas me darían cosas ¿Vale? Está testado dermatológicamente Se puede... Bueno, clínicamente testado Perdón Se puede usar 2 o 3 veces al día Pero no más de 6 días seguidos Creo que... Sí, mira No, perdona 6 aplicaciones al día Pone que no sobran las 6 aplicaciones al día ¿Vale? También especifica que puede usarse hasta 14 días sobre el mismo grano Y bueno Os cuento directamente ¿Vale? El producto es tal que este ¿Vale? Se especifica en él lo que es Es un stick Formato stick Blanco Tapadera transparente Y una pegacina donde pone El tipo del producto que es La duración que son 6 meses A mí me gusta luego poner aquí abajo En un lateral cuando lo abierto Para saber cuando caduca Y bueno Y solo pone leer atentamente El modo de empleo en el estuche Por eso la gente Guarda el estuche ¿Vale? Si os interesa saber Es un producto español Y está Realizado, bueno Por laboratorios Urgo Y se olvido por ellos Que tienen su sede en Hernani En Gipuzcoa Bueno pues el producto Sabe tal que así ¿Vale? Como puedes observar Esto es transparente Y gira Significa Es un Este de silicona Un este Un aplicador de silicona O sea que directamente Bueno ya ahora mismo Tengo aquí como un granito O el deshacer de un granito ¿Vale? Me lo aplico ¿Vale? Crea una película Completamente transparente Y se va secando Cuando se seca Bueno luego lo toco Porque ahora mismo Está un poquito húmeda aún No notas absolutamente nada No se quedan como algunos productos Que se quedan restos por aquí blancos No En este no se queda absolutamente nada Lo voy a tapar ¿Vale? Para que no os estropee Va a rosca Como muchos otros productos Que habéis seguro Que habéis usado En algún gloss Por ejemplo los de Too Faced Estos que también van a rosca No me gusta Porque tienen esponjita Creo que es un poco Más antihigiénico También Los de Elf Que tenían aquí una brochita O de Kiko Veo Es un poquito antihigiénico Perdón Me gusta Esto Porque te permite No es rígido Y te permite jugar un poco Donde tengas el grano Además Esta parte de aquí Es lavable Por lo que Puedes usarlo directamente Con el aplicador Si no lo quieres usar Con el aplicador Pues bueno Giras el cacharrito Hasta que salga producto ¿Vale? Como ves aquí que sale Producto Puedes coger con una brochita Y dártelo O simplemente Si quieres Pon un palillo en los oídos Porque a lo mejor Perdón El grano donde tienes Es pequeñito Pues lo coges Y te lo aplicas ¿Vale? Bueno Una vez seco Como podrás observar No hay absolutamente Nada Lo tocas Y ni se mueve Te puedes maquillar Encima de él No notas absolutamente nada Eso sí Cuando te maquillas Tienes que esperar A que se seque Si no esperas A que se seque Pues puede ocurrir Que te lo lleves Directamente Que veas como un hilillo Así finito Cuando nos quitamos Una mascarilla Pues eso Igualmente Entonces tienes que esperar Un poquito a que se seque ¿Me gusta o no me gusta? Bueno Yo no suelo comprar Productos para los granos Tengo que admitirlo Este producto Me lo ha enviado la marca Me lo ha enviado Urgo Como a muchas otras blogueras Y en este sentido Me ha sorprendido Me ha sorprendido Su forma de uso Me ha sorprendido Que el grano se vaya Alucinantemente Yo tenía aquí uno Me lo apliqué tres veces Solo Porque por las mañanas Se me olvidaba Así que me lo apliqué Por las noches Y me ha sorprendido mucho No esperaba Que se me fuera el grano No lo toqué Ni hice así Como mucha gente O hacemos Con granos Y sorprendentemente Se fue Seguiré utilizando Cada vez que me salga un grano Y bueno No sé si lo repondré o no Eso ya Cuando se acabe Os lo contaré ¿Vale? Pues nada chicos Espero que os haya gustado Me tenéis que contar Que productos Usáis vosotros Para los granitos Esos rebeldes Que nos salen Y pensaréis Bueno Pues esta tiene un pedazo grano Ahí en la frente Que no se lo quita Y no se echa el cacharro este Bueno No es un grano ¿Vale? Es Os lo puedo enseñar Como dice mi chico Es un Es el unicornio Él lo lleva el unicornio ¿Vale? Es un Está en que estado Entonces Eso me lo tienen que operar Cuando yo voy a Hacerme unas limpiezas Me lo limpian Y luego vuelve otra vez A salir Ya he hablado con el médico Y demás Y bueno Al ser en la cara Etcétera La cicatriz sería muy grande Y como no es de urgencia Pues bueno Es como con todo A esperar A esperar Y a esperar ¿Vale? Por lo tanto Este producto No sirve para esas cosas Solo sirve para los pequeños granitos Que nos puedan salir ¿Vale? Bueno chicas Si es algún otro producto Para los granitos Pero bueno Me gustaría que me lo contarais Si conocéis este producto Urgo Si lo habéis conocido A través de mi Si lo habéis conocido A través de otras blogueras Que he visto que ya han publicado Su review O han publicado directamente Como se Presentando el producto O si directamente No tenéis granos O cuando tenéis granos Que utilizabais Un besito Y hasta el próximo vídeo Chicas Hasta luego